Primer paso. En el auspicio. Activar el ciclo del momento. Y esto me van a escuchar 20 años más, 30 años más, porque los fundamentos no cambian. Lo único que ha cambiado es el medio virtual. La forma en que lo hacemos. Eso sí cambió. Y qué bendición, porque es sencillo. No te cuesta nada. Por eso digo que en la convención deberíamos tener toda la gente de tu organización y toda la gente que se ha afiliado. ¿Por qué? Porque no le va a costar un boleto de avión. No le va a costar un hotel, la comida, las horas. No, desde la tranquilidad de su hogar, él puede asistir. De igual forma, el ciclo del momento, el día de hoy, lo podemos activar desde la tranquilidad de tu hogar, pero tienes que estar organizado y disciplinado. En este tiempo virtual quiero que hablaste un poquito de esto, porque hoy me voy a hablar más de la experiencia que he vivido en estos seis meses virtualmente, porque yo tuve mucha experiencia, 20 años a nivel presencial. Pero en este tiempo para la convención vamos a traer una serie de capacitaciones de lo que es la transformación virtual de la visión. ¿Por qué? Porque no podía hablar sobre algo que no había experimentado, porque el que habla sobre algo que no ha experimentado es pura teoría. Llevo seis meses experimentando lo que es los fundamentos, el ciclo del momento en cada uno de estos pasos, experimentándolo, pero a nivel virtual. Entonces ya estamos preparados para llevar una agenda concreta y alinearnos en los mismos principios para que funcione y tu negocio sea todo un éxito. Entonces activar el ciclo del momento a nivel virtual es los fundamentos de este tiempo y la prospección diaria y la lista de prospectos no cambia. No cambia. Cuando alguien entra nuevo en este negocio, tú tienes que asegurarte que ese nuevo construya una lista de prospectos lo más grande posible. ¿Por qué? Porque la materia prima del negocio, ¿dónde se encuentra? En la lista de candidatos, en la lista de prospectos. Y si yo logro que cada socio tenga listas grandes, tengo un negocio grande. Si la lista de candidatos de mis socios que están entrando es pequeña, pues tengo un negocio pequeño. ¿Por qué? Porque esto es una ley de probabilidades. Ley de probabilidades. A un promedio de repetición voy a tener un promedio de resultados. Si las personas que tengo en la lista son 10 personas, pues las probabilidades de conseguir las personas para que entren al negocio y conseguir los líderes que estoy buscando para modelarlo y duplicarlo son limitadas. Pero si esa lista en vez de tener 10 personas tiene 100 personas, las posibilidades al repetir y presentar el negocio de encontrar los líderes que estamos buscando son mucho más amplias. Es un asunto de números, es un asunto de sistema, es un asunto de sentido común. Pero aunque sea a nivel virtual, tienes que asegurarte que todo socio que entre nuevo construya una lista lo más grande posible. ¿Tú sabes lo que sucede? Que brincamos los pasos. La gente quiere tener el resultado, pero no se sienta a hacer las listas con las personas y no lo motiva a hacer una lista grande y no lo concientiza de la importancia de hacer una lista grande. Por lo tanto, el nuevo no la hace. Esto no se trata de decirle invita a gente y trae un zoom, invita a gente y trae un zoom masivo. No, esto se trata de que tú vas a esa persona nueva, vas a modelarle y él va a aprender los pasos viéndote a ti. Y si tú no le modelas y no lo concientizas de que haga una lista grande, él no la va a hacer. Y si él auspiciara gente, el error se duplicó, porque si él auspiciara gente, él tampoco se va a concientizar y no se va a tomar de su tiempo para hacer listas con la gente que entró. Y ese error se va a magnificar en la medida que la red va creciendo. Por eso, líder, el ciclo del momentum es el grito de guerra para que tú logres tu libertad. Esto no se trata, como te dije, de ser el gran orador. Esto no se trata de ser el gran rebuscador de información. Esto no se trata de ser un ratón de biblioteca. Esto se trata de acciones de campo que construyen la red para que logres tus sueños. Esa es la intención que este servidor tiene contigo. Que tú puedas hacer realidad tus sueños, que tú puedas vivir feliz, contento con tu familia, porque pueden tener los recursos para vivir una vida plena, por favor. Y que tú, a través de lo que has aprendido, puedas ayudar a otros a hacer lo mismo. Porque no te vas a quedar solo con lo que tienes. Lo que tienes es para que tú lo regales también y lo entregues a otro. Y por eso es que compartimos la oportunidad continuamente. ¿Y a quién le compartimos la oportunidad? A la gente que está en la lista de candidatos o de prospectos. Por eso el primer pilar de auspicio empieza con la prospección diaria y la lista de prospectos. Gracias. 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 Gracias.